Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprende, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, pero ya es hora de que no nos pase más. Yo estoy seguro que entre todos y todas podemos cambiar la Argentina, podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos, volver a la Argentina productiva. Yo sé que cuento con ustedes. Cuenten conmigo. El domingo 27, Argentina necesita tu voto. Somos la Argentina. Vamos a levantarnos otra vez. Alberto y Cristina. Argentina de pie.